Música Siempre tenemos que dejarnos dirigir, guiar por Dios. No tenemos que irnos a otros lugares para que nuestra vida sea iluminada. No, lo contrario. Siempre tenemos que dejarnos conducir por Dios, ponernos en las manos de Dios. Porque Dios es el que conoce nuestra vida, es el que examina profundamente nuestros corazones y es el que ya sabe todo lo que viene o todo lo que ha pasado o sabe de dónde venimos y a dónde vamos a llegar. Dios siempre. Por lo tanto, yo no puedo dejarme medir por situaciones, por lugares, por personas, por hechicerías, por brujerías, por lo que pueda llegar, lo que pueda venir, lo que yo pueda ver con mis ojos. No. No, siempre tengo que dejarme conducir por Dios, dejarme llevar por Dios. Eso es lo que me va a permitir yo tener paz en mi corazón. Si yo me dejo guiar por Dios, siempre tendré paz en mi corazón. Si yo me dejo llevar por Dios, siempre tendré tranquilidad. Mire, eso nos hace entender que estoy en las manos de Dios y que Dios me conoce aunque yo ande en la oscuridad o yo ande en la claridad. Aunque yo esté en el abismo o yo esté en las alturas, Dios siempre conoce, Dios siempre sabe, Dios mira. Y por lo tanto, es importante que tomemos conciencia que Dios nos trae desde allá, desde antes de nosotros nacer, ya Dios nos trae, ya Dios nos tiene visto, ya Dios sabe todo, ya Dios conoce todo. Por lo tanto, nada está oculto bajo el sol o más allá del sol que Dios no pueda conocer. Dios es el que conoce lo infinito, Dios es el que conoce lo que no es examinable, Dios es el que conoce lo que es la profundidad de los mares, las alturas. Dios conoce lo ancho, lo profundo, lo que se extiende, lo que no se extiende, Dios lo conoce todo. Es el error nuestro que a veces hacemos cosas creyendo que Dios no lo va a saber. Es el error nuestro que a veces cometemos actos malos creyendo que Dios no lo va a juzgar y Dios no nos va a mirar. Por eso sí, nada se le pasará a Dios, Dios lo conoce todo. Y así nos dice la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 1, versículos 4. Dice, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos, antes de formarte en el vientre materno, ya yo te conocía. Mira qué interesante, o sea que antes de yo caer o de tú caer en el vientre de tu madre, ya Dios nos conocía. Mire, comunicando, cuidado, hay que tener cuidado. Hay mucha gente que no tenemos cuidado, andamos siempre malhumorados, andamos haciendo daño a los demás. Mira, hay tanta gente que hace daño a los demás, que son envidiosos, que son orgullosos, que son prepotentes, creyendo que eso se le va a pasar a Dios. No, Dios lo conoce todo. Hay gente que ha nacido solamente para hacer maldad, para levantar calumnia, para levantar mentiras. No, cuidado, que Dios conoce todo y a Dios no se le va a pasar ni la más pequeña tilde de lo que tú hayas dicho. Lo contrario, Dios tendrá todo presente y Dios te va a juzgar según tus obras, según lo que tú hayas hecho. Porque Él te conoce antes de tú nacer, antes de caer en el vientre de tu mamá, ya Dios te conocía. Bendito sea Dios, comunicando, para nosotros es imposible, pero nunca para Dios. Y dice, sigue diciendo la palabra, interesante, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Como indicando, bueno, Dios nos eligió para el bien, nunca para el mal. Dios nos puso para la salvación, nunca para la condenación. Dios nos puso para la santidad, nunca para ser demonio. Bendito sea Dios. Por lo tanto, en este día, yo quiero motivarte a que andes con cuidado. Mira, andas con cuidado. Mira la vida y dale la gracia a Dios. Y permite que tu vida sea pura, sea limpia. No hagas daño a nadie. No maltrates a nadie. No pisotea a nadie. No andes con prepotencia y orgullo. Porque todo eso va a salir el día que tengas que enfrentarte con Dios. Y desde allá, desde el vientre de tu mamá, Dios comenzará a mirarte. Y Dios comenzará a decirte todo lo que tú has hecho o lo que has dejado de hacer. Las cosas buenas que hiciste, como las cosas malas que también haces. Así que yo te motivo, querido hermano y querida hermana, a que siempre permita que Dios vaya contigo. A que siempre permita que Dios sea el que te pueda iluminar. Déjate guiar por Dios. Deja que la luz de Dios siempre esté en tu mente y en tu corazón. Deja que lo que salga de tu boca sean palabras hermosas. Para que pueda construir, no nunca destruir. Deja que lo que tú puedas escuchar es lo que te pueda ayudar para tú ayudar a los demás. Nunca lo que te pueda desayudar, nunca lo que te puedas quitar la paz. O lo que pueda desayudarte para que entonces no te pueda ganar el cielo. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Que Dios te fortalezca. Y recuerda siempre, desde que te levantes, dale gracia a Dios. Porque tú vienes desde allá en su presencia. Porque Él desde allá, desde antes de tu nacer, ya Él te tenía visto. Y ha puesto en ti y delante de ti todo lo que te pueda conducir al bien, nunca al mal. Que Dios te fortalezca. Que Dios te bendiga. Y recuerda que si Dios permite, el 28 de abril estaremos yendo a Santuarios Mariano, Međugorje. Ahí con la Virgen de Reino de la Paz, estaremos en Roma, en una audiencia papal. También estaremos en Lourdes, Francia. Portugal, estaremos ahí en Fátima. El mismo día 13, día de la Virgen de Fátima, estaremos ahí en, si Dios quiere, en Portugal. Y también estaremos en España. Te esperamos. Llama al 203-249-7473. Y a la voz de María, llama al 809-573-8925. Comunícate con Raisa. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.